Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la charla de Resolve. El ponente es Jesús García y el título es Innovación práctica para la resolución de problemas operativos en Cuba. He tenido la oportunidad de que Jesús nos haga una preview y la verdad es que está bastante interesante. Y nada, os animo a que prestéis atención a ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer para Repsol y para mí personalmente estar aquí con vosotros hoy participando de esta primera feria de la informática y la tecnología. Quizá en este momento uno debe presentarse, decir cuál es su rol, nombre, apellidos y demás. Pero me gustaría cambiar un poco ese comienzo y poder hacer un ejercicio dentro de lo que podamos, un ejercicio mental de cómo poder trabajar en grupo. Estoy un poco fastidado de la voz, pero vamos a intentar aguantar. Y para ello lo que realmente me gustaría servir de imagen es un método personal propio absolutamente. E insisto en que realmente esto nos va a servir para poder tener más claro cuál es el concepto sobre el que hemos trabajado absolutamente todo el proyecto que luego os voy a presentar. Este concepto es un método para que vosotros podáis entender cómo se trabaja en grupo, lo que realmente quiero obtener un líder de su grupo y lo quiero basar sobre una pirámide de doce caras. Entiendo que muchas veces un viernes, seis de la tarde, está un poco espeso para poder imaginar, pero os quiero ayudar con esto. Esta imagen no es realmente la que yo necesito para exponer mi idea, pero sí me sirve para que tengáis muy claro que yo aquí lo que me sirvo en esta imagen es para poner un responsable de sistemas absolutamente en cada cara de esta pirámide. El responsable de base de datos, el responsable de servidores, el responsable de comunicaciones, el responsable de servidores, de microinformática, de auditoría, compras y contratos, absolutamente todo lo que involucra un departamento de informática. Con ello, ¿qué consigo? Con ello lo que consigo es que cada uno me dé su idea. Rompo absolutamente el estereotipo de reunirme con ellos, poner encima de la mesa en una reunión, quiero que hagáis tal cosa. Y lo que casi siempre nos pasa es que, oye Luis, ¿tú qué me dirías? No, yo es que pienso lo que Antonio. Es que prácticamente tengo la misma idea o me la ha pisado fulano. No emerge realmente el conocimiento que tenemos cada uno de un tema en concreto. Para el ejemplo me voy a servir de dos. Uno, una vez que hubiéramos ubicado a cada responsable en cada cara y esta pirámide subvértice fuese mucho más vertical, yo justamente en el vértice pondría a una persona. Está muy claro que yo entonces, la persona que esté ubicada aquí, no ve lo mismo que la persona que está ubicada al otro extremo, ni tampoco la que está aquí, justamente al lado contrario. De tal manera, lo que hago con este grupo es tener un líder que a mí lo que me transmite todo el equipo es su visión. Estamos de acuerdo que habrá conceptos exactamente iguales. Uno verá el pelo negro y realmente será el pelo negro. Pero el líder no sabe qué persona es, si es un hombre, si es una mujer, tiene pelo largo, tiene pelo corto. No se sabe. El que esté en este lado seguramente pueda decir que tiene un anillo en la mano derecha, pero si el concepto se lo va a dar absolutamente cada uno al líder de lo que termina viendo todo su equipo. Pero si yo quito a la persona y en el vértice pongo cumplimiento del embargo en Cuba, ahora qué es lo que sucede. Si yo me fuera a un estereotipo de reunión normal, yo me reúno con doce personas en una mesa y le digo, por favor, indicadme qué podríamos hacer para cumplir con el embargo en Cuba. Estaríamos en el primer ejemplo que os he puesto. No, yo pienso lo que él… Bueno, yo tengo una idea, pero casi coincido con la de él. No emerge, no emerge absolutamente el concepto de cada persona. Y lo que sí es cierto es que muchos llevan en el pecho colgadas chapas de cosas que otros han dicho y que él las ha liderado. Esto es lo que realmente nos hace. Es que el conocimiento de cada uno emerge individualmente. Individualmente. Una vez que el líder tiene absolutamente el criterio de cuál es el cumplimiento del embargo del responsable de servidores, del responsable de comunicaciones, de cada uno de los responsables, entonces sí se arma esa reunión sabiendo, como decía en la imagen de la persona, que habrá algunos que digan que el pelo es negro. Aquí, que el 10% hay que cumplirlo porque es la ley del embargo. Perfecto, pero habrá otros matices que otros individualmente sí le hayan transmitido al líder, que no lo hacen cuando están dentro de una reunión. A partir de ahí, lo que hace entonces el líder es aunar con ese equipo criterio y compromiso. Es posible que nos falte una, que es fundamental e importante para que todo equipo funcione. Y como a mí me gusta que de verdad podáis participar, porque no hay una cosa mejor que alguien que está en una presentación pueda estar activo y no esté prácticamente durmiendo. No sé si realmente queréis participar en qué palabra sería realmente la que me faltaría para que un equipo funcione. Una, da igual, algo que se os ocurra. ¿Qué palabra me faltaría para que un equipo realmente termine desarrollando todo su proyecto y realmente tenga en ese ínter y en ese feedback constante? ¿Quién ha dicho comunicación? Justo. No pensé que lo ibas a decir en la primera, pero... Comunicación. Justo. Yo te he traído un detalle para el que lo hubiera dicho. Justo. A ver, yo comprendo que estamos dentro de una feria de la informática y tal, y muchas veces parece que pierde un poco el concepto, pero si un equipo al que vosotros podéis liderar mañana cuando salgáis de aquí, no tenéis comunicación, si no hay esa retroalimentación entre el líder y el equipo, el equipo y el líder, podamos poner la radio, de ejemplo, tiene onda media y FM. Si no estamos en la misma frecuencia es dificilísimo que nos podamos entender. Dificilísimo. Entonces, un equipo, cuando no habla en la misma frecuencia, no es un equipo, es una banda. Es posible, y os digo, que ahora aquí tengamos la tecnología absolutamente, que luego la vamos a mostrar, pero cuando salgáis de aquí y algún día lideréis un equipo, tenéis que tener muy claro cuáles son los conceptos para liderar un equipo, independientemente de que seáis ingenieros de cualquier cosa. A partir de ahí, lo que sí os digo es que la comunicación debe fluir, tenéis que construirla, tenéis que ser capaces de que el equipo y vosotros como líder, el día que lo seáis, tenéis que hacer que esa comunicación sea constante. Y, bueno, como había cambiado el guión al principio, ahora que entiendo que entre los asistentes el ponente ya sí hay por lo menos una comunicación, mi nombre es Jesús María García Cuadra, soy el responsable a nivel mundial del soporte informático en el área de perforación y os vengo a presentar el proyecto que Repsol hizo durante prácticamente dos años en Cuba. Para ello, os voy a dar una pincelada prácticamente de cosas que no habéis visto nunca, que a lo mejor precisamente lo único que os van a hacer es enriquecer en la cultura de algo que nosotros prácticamente lo único que entendemos como petróleo es aquello de coger la manguera y llenar el depósito. Entonces, a partir de aquí os voy a dar las nociones, no solo del proyecto a nivel informático, sino también de otros aspectos que para mí creo que son necesarios que conozcáis. Lo primero, cuando una persona, y en mi caso una multinacional, te manda para liderar un proyecto fuera de tu país, tienes dos proyectos, no uno. Tienes el proyecto profesional y tienes el proyecto personal, del que no se te puede olvidar nunca. Tú eres un representante, un embajador de esa compañía. Absolutamente para todo. Si tú te metes en un lío en un país al que tú estás haciendo tu trabajo, el título no será Jesús García hace tal cosa, sino Ejecutivo de Repsol hace tal cosa. Con lo cual hay que ser muy conscientes que nosotros tenemos un desempeño profesional y personal en cualquier reto si algún día la compañía para la que tú terminas trabajando termina decidiendo que tú eres el responsable de ese proyecto. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso del histórico país en Cuba de Repsol cuando inicia sus operaciones, la construcción de la plataforma que vamos a ver que tecnológicamente es la plataforma más avanzada que hay ahora mismo en el mundo. Su navegación, los escenarios de sistemas, los retos, los datos de interés, el valor tangible de sistemas, que luego lo vamos a ver con un poco de detalle, la visión, calidad y la tarifa, que lógicamente siempre se nos pone en duda de qué caros o qué costosos somos realmente siempre que pasamos un presupuesto a cualquier empresa, da igual que sea pequeña o grande. De hecho, Gartner luego ya tiene algún dato que poder referenciarlo. La visita del presidente, que también haré algún comentario al hilo de una nueva metodología que Repsol está poniendo en marcha y que entra dentro de una de las partes que confluyen en que el presidente vaya absolutamente a todos los sitios o partes de los que realmente son importantes para que vean de primera mano cómo es la realidad. La realidad social en Cuba, que son dos láminas, que es la parte personal, que es a la que yo os indico y que deberíais conocer, y el cierre de la presentación. Bien, el histórico país, vamos a ir un poco rápido aquí, Repsol a final del año 2000 firma un contrato de participación en la producción de hidrocarburos con Cuba y, a partir de aquí, lo que hacemos realmente es tener la puerta abierta para hacer los pozos exploratorios. Me esperaré un poco a que os sentéis, que así será mejor. Bueno, si vais un poquito de prisa, me aliviáis a mí el tiempo, que yo luego el tiempo lo voy cronomenando. Me trago. O sea que os lo agradezco de corazón. Bueno, voy a intentar. Esto sería tiempo de descuento como en los partidos de fútbol. Bueno, para retomar, Repsol termina firmando a final del año 2000 un contrato con Cuba Petróleo, que es la sociedad que rige en el país para llevar a cabo todos los contratos de prospecciones, tanto onshore como offshore, y a partir de aquí, desde el año 2001, prácticamente unos meses después, ya se inicia todo el trabajo para tener allí oficina, personal propio, y empezar a trabajar para el primer pozo, que sería justamente en el año 2004, con esta plataforma, que si algo tiene de especial, que también en el año 2004 era la más avanzada que había en su momento, es una plataforma semisumergible, no tiene posicionamiento en el lecho marino, y esto tiene un posicionamiento dinámico en el momento que pierde el punto GPS, que la hace corregir inmediatamente en su posición, para que, lógicamente, la tubería que está perforando no pueda romperse. Es obvio que en esta plataforma, el trabajo de sistemas, creo que veis algún domo ahí encima de la plataforma, hay que hacer todo el trabajo necesario para que esta plataforma sea igual que una oficina en tierra. Tiene que tener la red absolutamente de Repsol, sus comunicaciones, sus datos, absolutamente todo lo necesario para que no haya ninguna diferencia, o el que esté trabajando de arriba no note la diferencia si está en una oficina, o está en una plataforma que prácticamente podría estar a 100 o 200 kilómetros más adentro. Con esto, y para que nosotros realmente tengamos la visión de cuándo el sistema se pone en funcionamiento, en el año 2010, Repsol firma con Saipen, que es una subsidiaria de la multinacional italiana ENI, la firma de la Scarabeo 9, que es la plataforma que ahora veremos posteriormente, para que desde ahí sistemas ya tengan muy claro que hay que hacer un side survey a esa plataforma, conocer de primera mano qué es lo que está haciendo el armador, toda la infraestructura informática que se está instalando, si es de su agrado o no, porque iba a ser la primera compañía que cogía esta plataforma, y a partir de ahí mejorar absolutamente todo aquello que no sea de nuestro agrado, o, independientemente de que veamos que todo es acorde a lo que necesitamos, dejarlo tal cual y pasar entonces un informe en sitio, que es el side survey, que se suele hacer en todas las plataformas, para conocer cuáles son las necesidades que en ese momento tenemos. Por lo tanto, esta plataforma empieza a construirse, con la que perforamos en el puzo de Cuba, empieza a construirse en un astillero chino, este es el ensamble de la plataforma, y más o menos cuando está en esta fase de construcción, Repsol, que tiene ya previo, como hemos dicho antes, un contrato con Saipen, manda a hacer dos auditorías para ver si realmente estamos en tiempo, si vamos a cumplir, o si realmente es lo que nos sucede, es que entonces aquí los tiempos se nos van, y las penalizaciones que son altas en estas compañías, lógicamente habría que tomar otras medidas, como las dos auditorías que se hicieron, nos dijeron que el tiempo que estaban invirtiendo no era justo el que necesitamos para terminar en tiempo, se dobló, incluso trabajando 24 horas, pero la necesidad que tenía por tiempo y no poderse cumplir, se llevó a Singapur, la plataforma en ese momento estaba prácticamente, como veis en esa fase, a punto de terminar, esta ya es justo saliendo de Singapur, camino de Tailandia, ya terminada, y a partir de aquí, este es el aspecto que tiene la plataforma. Esta, insisto, es la plataforma que actualmente puede tener un año, año y medio, es tecnológicamente la más avanzada que hay en el mundo, y como habíamos visto antes, justamente en el año 2004 hicimos el primer pozo, no es que no se tuviera éxito en ese pozo, realmente lo que se encontró no era lo suficientemente bueno comercialmente como para poderlo poner a producir, o sacarlo, extraerlo, y entonces con esos estudios geológicos vimos, la compañía biológicamente, que era necesario seguir en esa zona e intentar volver a hacer nuevos pozos porque las sospechas de poder encontrar algo importante tenían un porcentaje bastante alto, con lo cual, en el año 2005, Repsol, Estatóil, Noruega y ONGC India, pues en ese porcentaje que podéis ver, llegan al acuerdo para que, si hiciera el pozo que veis ahí arriba, el nombre Escarabeo 9 es la plataforma, Huawei 1X es el nombre del pozo que se ha hecho en Cuba. A partir de ahí, bueno, pues tenemos absolutamente que llevar la plataforma desde Singapur hasta La Habana, ya os indico por evitar la pregunta que alguna vez ya me han hecho, es, no se podía hacer por este lado, primero porque el canal de Panamá no da ese ancho, ahora se está haciendo una obra importante, pero no da su ancho, y tampoco queríamos correr el riesgo, lógicamente, a través del cabo de hornos, porque esas corrientes podrían darnos mucho más problemas, ¿no? Con lo cual, una vez que se inicia de Singapur a Tailandia el trayecto, el primer trayecto, aquí arriba ya tenemos voz y datos de la plataforma, para que absolutamente todo el personal que está arriba se pueda comunicar, teléfonos satelitales en caso de contingencia, y una cosa importante es que cuando la plataforma viaja de Tailandia hasta La Habana, al pasar por los dos océanos, tanto el Índico como el Atlántico, pasamos por distintos satélites, con lo cual, tú ya el contrato que haces con la compañía de telecomunicaciones, debes tener muy claro que te debe dar cobertura, para no tener ningún problema, si lo hubiere, lógicamente, el problema se soluciona con el teléfono satelital, que es de otra compañía, y tiene cobertura absolutamente distinta. A partir de ahí, la plataforma empieza a viajar, primer paso lo hace Nilsa Mauricio, Welby's Bay en África, Natal en Brasil, y cuando llega Trinidad y Tobago, aquí pasamos prácticamente un mes, porque lo que tenemos que superar es la auditoría americana. Aquí es cuando realmente hay que comprobar que esa plataforma que acabamos de ver y todo lo que lleva encima tiene menos de un 10% de material americano. Posteriormente, de la auditoría que conseguimos con éxito, terminamos haciendo el viaje a Cuba, iniciamos el 26 de agosto del 11, llegamos el 19 de enero del 2012, en esto hemos invertido 138 días, cuatro meses y medio. Si es cierto que aunque aquí vemos cuatro meses y medio y tuviéramos que parar en todos los sitios que os indico, invertiríamos prácticamente un mes más o menos o algo menos, porque lógicamente las paradas para tema de víveres y de combustible más o menos nos llevaban unos siete días. Lo que sí es cierto es que el retraso importante fue en Trinidad y Tobago para pasar la auditoría. cosa que tenéis que tener por lo menos como cultura que es lo que decía que por lo menos podéis ver ahora que tenéis esta ocasión conmigo es que en todas las perforaciones que Repsol hace cualquier compañía en el mundo BP, Shell, Colocofilis, Eni, Petrobras, da igual, siempre tenemos tres focos fundamentales en una perforación tanto onshore como offshore tierra o agua que son la oficina la base logística en este caso la base logística de Mariel como dato os diré que en la guerra fría Estados Unidos era precisamente uno de los puntos calientes porque aquí Rusia era donde tenía sus misiles apuntando a Estados Unidos en Mariel ¿de qué nos sirve una base logística? Es justo donde dejamos todo el material necesario para subir a la plataforma nosotros llamamos el casing vosotros podríais llamar tubería para que identificáramos toda la tubería necesaria para llegar hasta el lecho más o menos fueron 4.800 metros a los que perforamos en Cuba entonces todo el material necesario toda la infraestructura toda la logística se guarda en una base logística y el tercer punto que me queda es la plataforma con lo cual tenemos oficina base logística y plataforma en todos estos tres puntos como veremos posteriormente necesitamos darle todos los sistemas todos importante en Cuba como referencia os puedo decir que conseguir un tornillo uno puede ser prácticamente imposible nosotros aquí tenemos el Euro y Merlín y tenemos mil cosas os puedo garantizar que si un portátil se rompe y como jefe de proyecto tú no tienes la visión de que cada diez portátiles tienes que comprar dos de contingencia dos entonces estarás muerto porque como esos portátiles se rompan y no tengan ninguno de contingencia el que lo esté utilizando se quedará sin trabajar entonces hay que tener muy claro insisto que yo vengo a daros otra visión de la informática pero como jefe de proyecto en un proyecto de esta envergadura y en un país tan difícil como Cuba os puedo garantizar que lo que más hay que tener no es sólo el desarrollo de los tres puntos de todo lo que se necesita sino de la contingencia porque no se obtiene o sea tú no puedes ir a la ferretería al lado y decirle oiga mire deme un cable de tipo tal o a una tienda y decirle oiga que es que se me ha roto el cable HDMI o sea es que ni os asoméis entonces todo eso hay que tenerlo previsto para que lógicamente podamos tener cubierta la contingencia dos datos os voy a dar ahora que agrava mucho más la situación que teníamos en este proyecto es que hacía un año y medio atrás BP la multinacional inglesa tuvo un auténtico desastre con el pozo Macondo el mayor desastre ecológico que Estados Unidos ha tenido en el Golfo de México con lo cual Estados Unidos prohibió completamente perforar en el Golfo de México si lo hicimos en Cuba porque eran aguas territoriales suyas y a partir de ahí ¿qué referencia tenemos? ese punto rojo marca la primera tierra americana Key West de donde estaba la plataforma a ese punto 80 kilómetros o sea si ya teníamos poca presión vamos a darle un par de vueltas más los escenarios que me encuentro cuando llego el primero fundamental desde el 7 de febrero de 1962 está vigente absolutamente la ley del embargo americano yo comprendo que muchos tenéis aquí iPod iPhone iPad HP Dell mil cosas allí ni te asomes con eso hablo desde el punto de vista de trabajador de una compañía no como particular ya correrás tus riesgos desde luego todo ese material allí no puede ni aparecer con lo cual el primer el primer escenario que me encuentro es el histórico hemos visto que estábamos ahí desde el año 2001 y nada más llegar lo que tengo que hacer lógicamente es renovar absolutamente todo lo que tengo por obsolescencia ya no por si cumple el embargo o no lo cumple sino porque era absolutamente obsoleto con lo cual vamos al escenario posible y para tener la visión lógicamente nos servimos de auditorías necesitamos el apoyo necesitamos que nos informen que también nos den lógicamente como os decía en la pirámide vamos ahora a sentar al señor en la cara el auditor y que nos diga cómo cumpliríamos el embargo en Cuba lo primero qué es lo que ve él y qué es lo que nos transmite con lo cual la auditoría interna de Repsol lo que nos dice es instalar en la oficina un dispositivo firewall que filtre las comunicaciones de forma que no permite acceder desde Cuba recursos informáticos de otros países por ejemplo Estados Unidos en vez de la contestación de sistemas los departamentales de países incluyendo Estados Unidos están debidamente securizados y no es posible acceder desde Cuba la segunda es impratar filtros de conexión a internet para impedir los accesos a servicios públicos o privados que se prestan desde Estados Unidos los usuarios firmarán un compromiso de no acceso a contenidos que se encuentran en Estados Unidos si es cierto que llega un momento en que la responsabilidad también se la tienes que hacer al individuo firmar no puedes estar con un policía detrás de cada uno para que veas que efectivamente está cumpliendo lo que tú necesitas como compañía destruir de las oficinas de Resol todos los componentes que no cumplan con la legislación vigente sustituyéndolos por otros que definan el plan por ley cubana no se puede destruir ningún equipo debido a que cuando tú ya metes el equipo ya les pertenece o sea esto es tal cual o sea tú pasas la aduana tú tu recibo con todo el material que pasas propiedad de Repsol todo lo que queramos Repsol se marcha y todo lo que ha invertido es de Cuba absolutamente todo identificar de forma clara en el correo corporativo los usuarios que participan en el proyecto de Cuba se puso en la leyenda en Desclimber que lógicamente te advertía por si acaso al mandar un correo con distintas personas fueran americanas para ya advertirlas de que no podían abrir el correo era un correo enviado desde Cuba eso es lo que nos decía la auditoría interna lógicamente necesitamos la visión de una gran multinacional o de personas que dentro del Oil & Gas tuvieran una referencia de haber trabajado allá con un problema parecido si es cierto que en Cuba no ha habido muchas compañías que hayan hecho una inversión tan importante como ha hecho Repsol a partir de ahí es Lumberger que es una de las multinacionales dentro del Oil & Gas importantísima nos hizo la auditoría y bueno más o menos también nos dijo algo parecido instalar Linux como sistema operativo en los servidores cambiar el software de respaldo por bácula y en la parte de clientes reinstalar el sistema operativo de los ordenadores portátiles por la versión OEN ¿alguien sabe lo que es la versión OEN? ¿qué es la versión OEN? bueno me puede me puede valer pero no tengo libro para regalarte la versión OEN es lógico que podamos entender que es algo difuso en su definición pero es aquella que el fabricante llega a un acuerdo con Microsoft para distribuirla en sus ordenadores ¿por qué me paro aquí? porque la auditoría ante la pregunta que me pudierais hacer bueno pero ¿qué sistema operativo tenían los portátiles? Windows ah Windows pero ¿cómo es posible que con Windows y si Windows? porque hay una ley que se llama la ley de Minimis en la cual dice que el hardware en este caso el software que esté con el hardware ya acordado de fabricante con Microsoft cuenta como uno no es hardware más software es un componente por lo tanto ahí lo que nos dicen es que efectivamente vayamos a la versión OEN se tiene que comprar absolutamente todo desde Cuba con lo cual tienes que encontrar un proveedor que también te ayude y te apoye absolutamente para obtener todas las compras que tú necesitas y lógicamente aparte del antivirus podéis ver absolutamente todo el software libre que estábamos utilizando ahí Repsol jamás ha utilizado este software dentro de sus diseños tiene absolutamente otra configuración por lo tanto Bacula NAS Sumatra WinRAR veis algún difícil o algo difícil de entender dentro de ese software que fuera para vosotros muy complicado de trabajar con él que es el OpenOffice Bueno acepto pulpo como animal de compañía está bien está bien no lo que quiero decir es que si vosotros estáis hartos de trabajar con Office y yo os pongo un OpenOffice que pasaría con todas las macros que tenéis que pasaría con todas las plantillas de Word ¿qué pasaría con todos los vínculos que tenéis en PowerPoint? Absolutamente todo desastrado Bueno lo que nos pasa con eso es que yo por lo menos si te lo digo desde la experiencia o sea todas las macros que teníamos en Excel hechas todas cuando hemos abierto esa hoja en OpenOffice no ha funcionado ni un 2% y teníamos la última versión de OpenOffice con lo cual de todo este software libre lógicamente tres cantos que es donde tenemos el edificio digamos el know-how absolutamente de sistemas de Repsol a nivel mundial tuvo que empezar a trabajar y muy duro para poder llevar a cabo los nuevos diseños Slumberger también nos dijo que todos los equipos que estuvieran fuera de uso y almacenados tendrían que tener por auditoría que nunca tuvimos la percepción de que fuera un auditor americano a verlo pero que tendríamos que cumplirlo escrupulosamente era tener una etiqueta fuera de uso enviar un aviso a todos los empleados de sistemas indicando que las personas americanas no deben formar parte de las tareas generar un certificado de compromiso como habíamos repetido antes que en esto se repite con la auditoría interna de Repsol tanto el certificado firmado propiamente por cada uno como el disclaimer en la leyenda y con eso lo único que nos quedaba era tocar los sistemas jurídicos alguien que de verdad de peso a nivel mundial nos pudiera decir que experiencia tenían ya con otras compañías que habían estado en Cuba o hubieran pretendido ir a Cuba y tuviéramos entonces la referencia de saber qué hacer porque es posible que no sé si os llego a trasladar el problema pero estamos hablando de poner en riesgo una compañía sistemas está poniendo en riesgo una compañía si no cumple escrupulos escrupulosamente la ley del embargo puede parecer como un departamento de informática puede cargarse una compañía no, no te la cargas tú efectivamente tú eres el hilo conductor pero cualquier noticia en el New York Times en el Herald Tribune o cualquiera que hubiera dicho que Repsol está incumpliendo el embargo en Cuba eso expande absolutamente la CNN los telediarios cualquier cosa porque lógicamente nos debemos a los accionistas y eso lo que sí hay que hacer es tenerlo muy en cuenta que tú como área de sistemas estás enfrente de cargarte prácticamente la imagen de una compañía por eso había que ser absolutamente escrupulosos y tocamos todo lo necesario como para tener la visión de quién nos podía ayudar Becker & McKenzie que nos dijo todas las compras de hardware y software deben realizarse en Cuba y crear un software package defino que es un software package software package es que todo el monto económico que tú te has gastado pongamos 600.000 700.000 70.000 pueden ser americanos porque es el 10% ese es el software package eso fue lo que realmente tanto auditoría los servicios jurídicos y sistemas pusieron a trabajar para que lógicamente pudiéramos entonces tener todo en regla para poder llevar la operación a cabo con eso que tenemos con el histórico el escenario posible definitivamente el real el real que nos dijo cambio de modelo todo lo que tenéis ahora mismo en Repsol no sirve para trabajar en Cuba poneros ahora de verdad independientemente de un aula en el que estéis todos ahora e imaginando lógicamente cuál será vuestro desempeño en un futuro ahora imaginar que tenéis que partir desde cero o sea no os podéis apoyar en lo que ya tenéis en Repsol que es mucho toda la infraestructura que tenéis todo el conocimiento toda la gestión todos los diseños hechos durante mucho tiempo y la mejora diaria no eso ya no nos sirve para trabajar en Cuba hay que empezar a montar pilotos pero como dice aquel pero rápidamente a SAP como diría el americano para que lógicamente empecemos a funcionar en tiempo la plataforma ya estaba funcionando ya venía para acá tú tenías un tiempo lo hemos visto ahí cuatro meses y medio tú ya tenías que trabajar rápidamente para que todos tus diseños hardware y software se pudieran entender y hacerlo funcionar en Cuba con lo cual el hardware aquí en este en este apartado bueno para ir rápidamente contactamos con NewSat que es una empresa suiza todo el tema de comunicaciones estuvimos trabajando y la verdad que dieron muy buen resultado a nivel electrónico todo lo que es Huawei los móviles Nokia Isazone para los teléfonos satelitales The Lean para el Wi-Fi y en portátiles tuvimos Acer y Asus que la verdad que de lo que más me ha quedado encantado ha sido con Asus precisamente este es uno de los que habíamos comprado para esa operación en cuanto a servidores nos servimos de Fujitsu tanto para los servidores como para el de backup el robot de backup y se compraron y instalaron impresoras absolutamente como veis es que se cambió absolutamente toda la infraestructura hardware todo Canon Ricot Fujitsu Epson UPSS española Sally Crew a uno le puede sonar creo que está aquí la central en Madrid y se instalaron aplicaciones de perforación que cumplen con el embargo no os puede sonar ninguno de estos nombres Wellview, Dreaming Office TIDAR, Winlock Interactive Petrophysics porque son especialidades nuestras de una empresa petrolera pero nosotros no trabajamos con Wellview tuvimos que acceder a Wellview que es Peloton una compañía canadiense porque nosotros en la casa tenemos un software americano de la compañía Harry Burton subsidiaria de Landmark o subsidiaria de Landmark de Harry Burton en este caso que tiene Open Wells Open Wells es americano con lo cual no se puede instalar en Cuba de hecho es que no podíamos tener ni dentro del desarrollo ni dentro de preproducción antes de subir a producción ninguna base de datos de Cuba porque no lo permite esta empresa no lo permite es obvio es americana y no quiere tener ningún problema con lo cual tuvimos que correr también para empezar a trabajar y que toda la gente involucrada en la operación pudiera funcionar no es que la plataforma tiene que ver con lo operacional o sea la plataforma por su continente que no por su contenido o sea por el gasto imagínate te voy a dar una cifra la sé pero no te la voy a dar real porque no es el momento 600 millones de euros ¿cuánto es el 10% de esos 600 millones de euros? 60 60 millones de euros te permiten tener el material americano ¿me entiendes? coge ya el hilo pero en la plataforma esto es oficina y lo otro es base logística no es todo un núcleo es cada uno por eso lo diferencía antes para que lo tuvierais la visión es decir tenemos que trabajar en tres partes pero cumplir con todas o sea la operación no es plataforma base logística y oficina y aquí me he gastado 800 millones con lo cual tengo permiso para gastarme 80 en americano no no, no, no eso sería una imagen completamente equivocada es tú tienes el 10% de la plataforma tú tienes que ir al 10% de la oficina y 10% de la base logística aunque los equipos que compres para la base logística sean los mismos que la oficina pero tienes que cumplir con el 10% ¿también afectaba el tema de las patentes en el software y todo esto? claro prácticamente todo lo que pusimos era software libre a excepción de lo que es el sistema operativo o sea que no por ejemplo las comunicaciones y todo eso que son patentes americanas sí pero eso es como si yo te digo ahora mismo oye el lapicero con el que escribo es americano no, no lo he comprado en Holanda y uno empieza a tirar del hilo y dice ya pero es que el árbol era americano ¿me explico? o sea si le queremos sacar la vuelta que el satélite era americano por supuesto pero yo estoy contratando con una empresa suiza o sea a mí es el que me tiene que decir que tiene garantizado que yo por más que use esa infraestructura estoy cumpliendo o sea Repsol de lo que se sirve con ese contrato con esas compañías es asegurarse que el que ya le está dando el servicio le está firmando que él es el que cubre eso bueno por no saltármelo la única parte es que efectivamente como casi te contesto con este último párrafo el área de compras y contratos se hizo firmar a cada proveedor una due diligence mediante la cual certifican que los productos que venden cumplen con el embargo o sea es la responsabilidad del proveedor la que tiene que asumir absolutamente que todo lo que nos está vendiendo cumple bueno en el cambio de modelo ya hemos visto el hardware el software y las normas internas que fueron las que hemos visto en las firmas por delante teníamos un gran reto ahí se voy a ganar un poco de tiempo los contratos las licencias los permisos las obras importaciones aduana soporte de sitio esta es la responsabilidad de un jefe de proyectos de sistemas no nos olvidemos que aquí viene gente y te dice oiga es que usted quiere comprar algo no yo me no no hay un departamento de compras y contratos pero tú tienes que decirle que es lo que hay que comprar hay que comprar la telefonía satelital hay que comprar los servidores hay que comprar el software hay que comprar todo el hardware tú eres como jefe del proyecto que le debes indicar qué es lo que quieres comprar qué modelo y absolutamente el dinero que también tiene que estar dentro de tu business case lo que te quieres gastar con lo cual eso era la gestión local y desde Madrid como hemos visto antes los servicios jurídicos los contratos el hardware el software package las normas internas y en los dos sitios el apoyo técnico aquí vinieron personas de Venezuela Bolivia Ecuador España apoyar en este proyecto la colaboración de los dos puntos tanto desde La Habana como Madrid para coordinar toda esta operación fue absolutamente como yo os decía en la pirámide una gestión de equipo y que nos llevó lógicamente a tener un éxito importante una vez finalizado que es cuando se puede contar licencias de operación esta es una visión que os quiero dar para que veáis lo duro que es tener comunicaciones en Cuba doce licencias para trabajar doce o sea aquí hay gente en la cárcel en Cuba por haber metido una parabólica de este tamaño o sea son escrupulosos al máximo como a ti si te ocurra meter cualquier tema de comunicaciones que no tenga una licencia previa pasado por el Ministerio de Informática y Comunicaciones con lo cual licencia para la visa principal licencia para la visa backup licencia para las radios VHF licencia de telefonía satelital licencia para la voz IP para la red Lany One licencia Wi-Fi licencia de radio Faro licencia de posicionamiento de la plataforma licencia VHF y la última esta licencia la solicité en abril del año 2011 la plataforma como hemos visto llegó el 19 de enero del 2012 esta licencia después de reclamarla cada 15 días al Ministerio nos la concedieron el 17 de enero del 2012 dos días antes de llegar la plataforma por el malecón ese muro que parece que todos tienen referenciado que es donde se sienta el cubano mirando al horizonte viendo un poco su futuro venir la gestión de obras perdón aquí igual te encuentras con un país en el que lógicamente todo cuesta muchísimo trabajo muchísimo trabajo aquí ya veis algo excavado pero yo cuando llegué estaba absolutamente llano ¿por qué tuvimos que hacer un soporte de cabilla y hormigón? Cuba desde primeros de julio hasta últimos de noviembre tiene alto riesgo de huracanes y de sufrir tormentas tropicales con vientos superiores entre 120 y 140 km por hora no podíamos tener una parabólica de 4 metros y medio para que lógicamente el primer viento se la llevara con lo cual esto fue todavía una complicación más dentro de la instalación ahí se ve los soportes que iban dentro para aguantar la parabólica así fue más o menos como ya nos quedó la instalación y este fue el personal de Repsol desde Newsad ya instalando la plataforma y poniéndola en funcionamiento la infraestructura de comunicaciones en la oficina en La Habana por infraestructura del país dos megabit tope pararos a pensar eso es lo máximo que por la infraestructura que tiene Cuba te permite contratar dos megabit estamos hablando de Repsol una compañía que no es catima o sea no vamos tirando el dinero no me malentendéis me malinterpretéis es decir que sé que contratar cuatro paga cuatro lo máximo eran dos y siguen siendo dos es que yo me he marchado en octubre o sea que no me fui hace cinco años lo máximo de la infraestructura en Cuba son dos megabits ¿cuántos megabits tenéis cada uno en casa? ¿ocho? ¿diez? ¿seis? o sea quiero decir una multinacional con ochenta personas trabajando dos megabits hay que aguantarlo hay que aguantarlo rápidamente de la oficina de La Habana salimos con dos megabits hasta Puerto La Cruz en Venezuela y por ahí hasta Madrid por la MPLS internamente desde La Habana hasta Puerto Mariel que era la base logística ahí con dos megabits con fibra óptica y la contratación que hicimos con Newsat para la plataforma fueron 1.5 megabits uno solo para voz y datos de la operación 256K para RTO que es el Real Time Operation que te permite a través de la aplicación Interac que en cualquier parte del mundo solo contener conexión a internet veas en tiempo real con la aplicación y con los permisos necesarios obviamente porque el dato está encriptado tú puedes ver absolutamente lo que pasa en el pozo los otros 256K son necesarios desde hace algún tiempo para que el personal que vive en la plataforma pueda comunicarse con sus familias pueda tener red social pueda tener un correo electrónico pueda comunicarse hay que entender que personas en estas plataformas pasan meses arriba entonces del 1.5 1 para voz y datos y toda la cobertura para la plataforma y el personal que teníamos arriba 256 para ver todo el dato de la operación en tiempo real y el otro para que las personas que están a bordo puedan comunicarse con sus familias esto es rápido aunque veáis prueba y prisma como la presentación se hizo en Repsol son proyectos que lógicamente cumplen hay que tener absolutamente los CPD que Repsol tiene en los distintos puntos del mundo y son muchos absolutamente con un plan de contingencia sobre todo con un plan contra incendios datos de interés bueno los cursos realizados los que yo os decía es que realmente el personal de perforación los drillers tienen otras herramientas que no eran las necesarias para Cuba con lo cual había que enseñarles había que empezar también a contratar con las compañías que lo enseñaban como era el proceder con otras herramientas para tener los diseños del pozo con lo cual DreamOffice TIDAS WellView Interac que es la aplicación que hemos dicho del RTO HUT y Bossiet estos dos cursos los últimos son necesarios mira hoy en día yo personalmente estoy buscando gente en España no encuentro a nadie tendremos mucho paro todo lo que queramos no hay nadie que sepa absolutamente de sistemas de perforación estos dos cursos HUT y Bossiet que es Helicopter and the Water Escape Training eso es una prueba en la que te meten en un helicóptero en una piscina depende de la compañía o en el mar te dan la vuelta y tienes que salir de ahí eso es en caso de accidente por eso se hace esa prueba tienes que tener este curso para subirte a la plataforma Bossiet es el curso necesario para tu poder pernoctar en una plataforma si hay un problema tienes que saber cómo y de qué manera tienes que colocarte por si te lanzan en los botes cuáles son absolutamente las formas en las que tú debes estar para que no te impacte el golpe con el agua no tengo a nadie ahora mismo que me puede si conocéis de alguno yo puedo admitir absolutamente cualquier currículo no hay nadie en España que tenga un conocimiento de perforación para trabajar encima de una plataforma es triste pero es así digo es triste por 6 millones de parados que hay sí sí por favor desgraciadamente porque tenemos países foco como son Venezuela es que lo que estamos buscando es gente que ya la pueda subir es que una operación Repsol tiene ahora mismo 27 países activos yo tengo gente ahora mismo en Rusia en dos pozos estamos a punto de ir a Noruega estamos a punto de ir a Mauritania a Angola tenemos actividad en Brasil en Perú en Bolivia en Venezuela necesitamos gente vamos como se suele decir en planamericano go 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 o sea vamos no te puedo formar es que la necesito ya porque yo lo que necesito es gente que sepa de lo que yo estoy hablando y también de lo que le hablan no nos sila hay lo malo es que el costo es mucho más alto porque la tengo que traer de otros países que es lo que te digo aquí no tenemos noción del petróleo aquí nadie se apunta a un curso de que andará más o menos por los 12.000 euros claro es que es decir es que una cosa nos lleva a la otra pero aquí nadie se plantea hacer esos cursos ni tener noción de lo que es el ámbito de la perforación de cuando a mí me habla el señor que está arriba de la plataforma qué es lo que me está diciendo porque yo le tengo que entender si yo seré ingeniero informático pero yo necesito que lo que él me cuenta yo sea capaz de administrarlo de ayudarle esa terminología esa jerga se aprende cuando tú realmente estás ahí te puedo poner como colaborador de otro que sepa y yo te podría ir formando pero no es el caso ahora mismo ahora ya necesitamos gente que esté rápidamente formada para estar ahí mira este caso es curioso el teléfono priorizado Etexa es la compañía de telecomunicaciones aquí un poco como referente hace 20 años telefónica es la única compañía durante seis meses estuve con el director general de esta compañía cada mes pidiéndole que lo que yo necesitaba no era un call center llamar y dar una incidencia porque en la plataforma tenía un problema sino que lo que quería era que me pusiera un servicio solo y exclusivamente para mí un teléfono priorizado donde yo solo hablo del tiempo de la operación pudiera llamar y a mí se me atendiera de forma inmediata porque la inversión que estábamos haciendo en Cuba era inmensa con lo cual a mí no me podías dar el trato de un señor que tiene un teléfono fijo en su casa bueno hemos sido la única compañía la única compañía que ha tenido la opción de tener un teléfono priorizado para la operación ya que ellos sí contaban con ese teléfono pero para tres compañías nacionales hemos sido los únicos insisto extranjeros externos que hemos tenido acceso a ese teléfono previracable o sea no solo la llamar sino con su clave correspondiente ancho de banda lo traigo un poco a colación o sea es que es de datos de interés es que son dos megabits para una operación navegación del RIC hemos dicho 512 cuando navegaba y de teléfono satelital la primera operación es la primera operación que Repsol tiene que la compañía Petronas que lo veis en la Fórmula 1 Petronas y PDVSA Petróleos de Venezuela llegó al acuerdo con Repsol para tener absolutamente toda la infraestructura informática y todas las licencias que nuestro equipo había conseguido con muchísimo trabajo en ese país lógicamente hubo un acuerdo económico pero satisfactorio para nosotros como equipo de que todo el trabajo que habíamos realizado compañías como Petronas y PDVSA supieran que habíamos cumplido con el embargo y querían copiar nuestro modelo datos de la operación pongo datos en Madrid porque inmediatamente que la operación acaba el 25 de mayo del 2012 hacemos un backup y yo personalmente me traigo tanto el disco duro como la cinta correspondiente para que todos los datos en caso de un futuro tuviéramos que sacarlos o se nos pidiera alguna información ya están absolutamente en Madrid para que se tuviera como digo en una ocasión si es que se necesita investigar los datos de la operación ahora con esto si que toco como dice aquel ahora si que vamos a hablar de lo nuestro somos sistemas no nos olvidemos yo no sé donde terminaréis mañana trabajando pero insisto que esto si que es sistemas y lo que siempre se nos pone un poco en cuestión es si somos un gasto somos una inversión en una operación como esta y yo siempre lo he defendido somos una inversión nunca un gasto ¿por qué? porque la noción que tiene el cliente es que tú eres intangible ¿cómo intangible? no lo entiendo si si bueno es que usted me da un servicio pero ya ya yo le do un servicio pero usted entiende ahora mismo alguna operación que esto lo puedo extrapolar a cualquier área pasa que estoy hablando como dice aquel de lo mío la operación de drilling en cualquier parte del mundo insisto un sort of sort no puede estar sin comunicaciones ni datos de la operación ni soporte técnico especializado especializado no cualquiera sino el especializado en situaciones normales de operación generamos un valor añadido que se traduce en un mejor rendimiento del equipo humano aumentamos nuestro valor estoy fatal de hora pero y se analiza desde el punto de riesgo de operación latente ¿qué es la operación latente? lo latente lo latente en cualquier momento puedes tener un problema en cualquier momento como veo que voy tan mal de hora simplemente haré referencia para que veáis en la oficina en la base logística y en el taladro en el RIC todo lo que sistemas hace Jesús podemos alargarlo cinco minutitos más os lo agradezco pero vamos intentaré correr porque ya veo que me he despisto un poco de la hora fijaros todo lo que sistemas pone para una operación el trabajo que hay detrás de cada cosa que hemos visto ahí antes hemos visto que para colocar cosas como estas que están aquí involucradas hay que hacer doce licencias hay que irse al ministerio hay que firmar hay que reunirse con ellos las cosas tardan y más en Cuba hay que conseguirlo y en tiempo o sea la presión que tienes es muchísimo porque las semanas pasan y ves que no avanzas es que te quedas igual y vas a pedir cualquier explicación aquí no hay explicación aquí es cuando ellos quieren y de verdad que han colaborado muchísimo yo lo único que puedo hablar de los cubanos es lo mejor lo mejor lo que sí es cierto es que no puedo poner el matiz sino que son muy lentos en algunas cosas muy lentos bien el riesgo de operación latente esta hay amigo mío donde trabajamos te das cuenta donde trabajamos no ahí yo en la plataforma que os he enseñado escarabeo 9 he subido más de 20 veces me ha podido pasar esto gracias a Dios no esto es BP Macondo 20 de abril del 2010 el mayor desastre ecológico en el Golfo de México para Estados Unidos esta plataforma Horizon cuál es nuestro valor en esta plataforma dejadme que os dé la idea yo cuando contrato los servicios para la plataforma el Company Man que es el máximo responsable en la plataforma contrato tres teléfonos satelitales uno fijo en su oficina y dos portátiles de tal forma que si un teléfono portátil que esté ahí puede comunicar a cualquier parte del mundo cuál es su problema con eso me doy por satisfecho algo que tengan ellos arriba ante esta catástrofe que puedan comunicarse me da igual dato o voz pero que se puedan comunicar esa es la labor de los responsables de un proyecto de esta envergadura que la gente que tengas arriba la mayor posible se pueda salvar y si es precisamente por las comunicaciones mejor BP perdió en tan solo un mes y medio lo podéis ver abajo 34.000 millones de euros eso es mucho más que lo que Repsol vale ahora mismo habéis escuchado aquello de nos comprarán por un euro nos hubieran comprado por un euro España se hubiera quedado sin Repsol estamos hablando de una sola operación una con lo cual imaginaros muchas veces cuando vamos a echar gasolina y con todo lo que se oye y yo soy el primero que me quejo también pero de la manguera para atrás hay todo esto de la manguera para atrás de la manguera para adelante solo hay quejas que me parece muy bien pero de la manguera para allá aquí no jugamos el tipo esto es Repsol esto es Libia os acordáis no? ahora justamente hace prácticamente un año un año y algo pero hoy prácticamente un año la primavera árabe inició desde las redes sociales los levantamientos que tuvieron en todos los países y Garafi cuando ya se vio absolutamente que iba a tener el mismo problema lo que hizo fue cortar las comunicaciones en blanco cero ni voz ni datos con lo cual hubo que con todo el personal que teníamos de Repsol allí crear un gabinete de crisis entre ellos el ingeniero informático que teníamos cuyo único cometido era lograr durante todo el día cuando porque lo hacía si no era previa enganchaba media hora de comunicaciones y te podías entonces comunicar pero como no se sabía cuándo estaba las 24 horas comprobando cuándo lo logró claro que lo logró se comunicó con Madrid y Madrid lo que le dijo era cómo, cuándo y dónde había que estar con todo el personal para subirse al avión y poder llegar a Madrid toda la prensa al día siguiente nacional dio este titular Repsol fleta un avión para evacuar de Libia sus trabajadores y otros españoles pero por favor fijaros arriba aunque no ponga Repsol Repsol está haciendo la labor del gobierno fuimos capaces de sacar ese avión antes que el embajador español en Libia quiere decirse que como decía el presidente americano no es lo que tú puedas hacer por mí sino lo que la compañía también puede hacer por ti y de verdad que en esto Repsol se llevó la medalla miró por su gente como nadie y ahí está el titular permitidme que prácticamente me salte esto porque son son pinceladas de somos baratos o caros en relación a que sistemas que es a donde realmente os quiero llevar con esta imagen es decir un Ferrari cuesta lo voy a hacer rápidamente porque me interesa un Ferrari cuesta 430.000 ese en concreto 430.000 sus ruedas son 20.000 euros representan un 5% si ese coche no tuviera ruedas por mucho Kevlar que tuviera alta tecnología en electrónica árbol de levas o las levas de cambio en el volante lo último sin esa rueda no se podría desplazar desde ahí a cualquier otro sitio que el propietario de ese coche quisiera este es nuestro Ferrari y lo que realmente nosotros como sistema somos de aquí sus ruedas somos capaces de comunicar el dato y la voz a cualquier parte del mundo lo único que nos pasa es que estas ruedas el precio diario de esa plataforma pago diario 740.000 euros 125 días de perforación 92.5 millones de euros en el mismo periodo sistemas 485.000 toda la operación perdón representa un 0,5% el coste total de esa operación fueron 234 millones sistemas no llegó a 2 que representó un 0,8% esto es lo que yo decía antes que Gartner tiene muy bien documentado de que las empresas invierten muy poco en sistemas y todavía se quejan por eso pongo somos baratos o caros lo que yo creo realmente es que después de que estamos ofreciendo absolutamente todo eso nosotros sistemas entiendo que nuestra calidad es muy superior a nuestra tarifa en esta compañía y en todas habrá alguno como siempre que sea un auténtico desastre pero realmente es residual yo creo que la mayoría de la gente que de verdad trabaja en sistemas todo lo que colabora con la compañía que trabaja es porque su calidad es mucho mejor que su tarifa el presidente nos visitó no me puedo detener tampoco mucho más esto lo hacía un poco a colación de que hay una metodología que se llama Lean L-E-A-N Lean grasa lo que sobra lo que estorba lo que no aporta valor y hay una palabra en japonés que se llama Genba Genba lo que nos dice el Genba es que tú te debes involucrar aunque seas el máximo responsable en la cadena debes entrar y salir en la cadena para que nadie te lo cuente que tú realmente vivas lo que pasa por eso esta fotografía está aquí no porque sea el presidente porque el presidente fue ahí está el presidente de Repsol aquí está el presidente de Exploración y Producción a su lado tiene el responsable de CUPED el de negro es el ministro de Industria cubano y el resto son personal perdón este señor de las vapas ese chico que veis aquí al lado del de negro el de la izquierda ese fue el chico de Libia que sacó a flote el avión contactando con Madrid Massimiliano Tamola una foto institucional el fin de la operación que me la tendré que saltar no me queda otra porque prácticamente voy un poco apretado y aquí lo que sí quiero es dar en estas tres diapositivas la pincelada de lo que es el proyecto personal esto no es tan negro porque sí lo que yo realmente quiero poner aquí es blanco sobre negro la realidad social de Cuba una es la del gobierno ellos siguen pensando que en sus aguas hay 20.000 millones de barriles los americanos 5.000 da igual el dato el que fuere el caso es que ni uno ni otro es capaz de conseguir que aflore esos datos y lo hemos conseguido o hemos intentado conseguir lo mejor dicho Repsol Petronas y PDVSA Zarubersnev que es una rusa estaba prácticamente a punto de terminar no hemos tenido éxito para que toda esa inversión vuelva a Cuba yo no creo que sea antes de una década no creo que nadie quiera invertir en Cuba después de los fracasos que hemos tenido estas tres compañías ¿cómo se mantiene esa débil economía cubana? ahora entenderéis por qué Chávez está ahí Chávez con un acuerdo que tiene con Cuba Cuba dice que le cede médicos y enfermeros o sea sistema sanitario a Venezuela y a cambio Chávez le da 100.000 barriles diarios de petróleo lo que son 36.5 millones de barriles al año ahora multiplicar eso por 114 que vale el barril seguramente la cifra será de asombro no me he olvidado que estoy en la feria de la informática y la tecnología pero os estoy hablando desde el plano personal que un jefe de proyecto un project manager tiene también como desarrollo en un país esta fotografía la tomé el 9 de septiembre del año pasado escasamente hace seis meses en el centro neurálgico de La Habana al lado del Capitolio como si ya que hiciera la foto en la plaza de Callao vosotros queréis que si yo hubiera hecho en septiembre del año pasado una foto en Callao hubiera conseguido cuatro niños de entre 9 y 12 años trabajando mientras jugando con un patinete hecho de cuatro maderas y tres rodamientos seguramente que no estos niños cubanos juegan con esto los nuestros juegan con esto la misma edad de 9 a 12 nosotros tenemos conexión a internet nosotros ellos solo algunos tienen teléfono fijo en casa cuidado con el dato solo algunos solo algunos tienen teléfono fijo en casa nuestra conexión a internet como decía antes más o menos son 10 megabits ellos si todavía con el poco sueldo que ganan tienen posibilidades y pueden conectarse a internet no lo harán a más de 56k esto estaba referenciado muchos de vosotros realmente serían y los hijos de a quien yo di esta presentación pero yo no me quejo de que tengáis muchas cosas realmente el título esto viene porque no sabéis apreciar lo que tenéis hoy tenéis un móvil y dentro de seis meses queréis otro y dentro de seis meses queremos otro y estamos absolutamente locos por la tecnología que me parece muy bien yo también me dedico a lo mismo pero perdemos la perspectiva cuando vamos a un país de estos y hacemos una pequeña comparación de que estamos absolutamente desbordados de cual es la realidad que tenemos porque nos suena que hablamos del mundo global ¿a que sí? pero entre el mundo global y algunos países entre ellos Cuba a mí me da la sensación que muchos países nosotros vamos en un ave y ellos se siguen subiendo a un tren que necesita carbón para moverse es que estos niños tienen el mismo rango de edad es la misma generación son niños de entre 9 y 12 años entre ellos y para cuando Cuba pueda tener lo que esos niños tienen en la mano que no es solo el iPad insisto os lo acabo de enseñar es la infraestructura país hasta que Cuba tenga la infraestructura país que nosotros tenemos pasarán cuatro generaciones señores dos megabits dos megabits se prometió un cable de fibra óptica que aquí iba a llegar por allí que lo iba a mandar Chávez y que se iba a conectar y todo el mundo iba a tener imposible la última diapositiva efectivamente como os decía antes experimentando Lean Lean es una metodología que está apostando Repsol ahora mismo muchísimo es una metodología de la que me gustaría que de verdad apuntarais el nombre y os centrarais un poco o os interesarais de cómo se cómo se trabaja en esto y para mí el equipo fue capaz de analizar en este proyecto capaz de observar hemos tenido muy buena actitud absolutamente todos hemos sido generosos con la diferencia horaria de seis horas hay que tener en cuenta que cuando yo me levantaba a las ocho de la mañana mucho antes digo cuando he llegado a la oficina a las ocho de la mañana aquí eran las dos de la tarde la perseverancia hemos sido capaces de decir tenemos que sacar adelante hemos pensado diferente como os decía antes entre el software y el hardware para hacerlo funcionar y lo hemos hecho muy bien hemos sido capaces de innovar con esto hemos sido capaces de generar valor para el cliente que aunque seamos Repsol estamos trabajando para exploración y producción nosotros somos sistemas hemos conseguido el objetivo de cumplimiento del embargo no hemos generado ruido informativo como os decía no hemos salido en ningún medio de comunicación diciendo Repsol no está cumpliendo en Cuba o sea sistemas no está cumpliendo en Cuba y el cliente nos felicitó por nuestro esfuerzo de todo lo que estoy absolutamente satisfecho desde que os enseñé la pirámide hasta ahora al final es que el equipo asumió riesgos muchos muchos pero de verdad que con lo que me quedo es que se hizo muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias Jesús por acercarnos hoy tu experiencia por qué podemos hacer la gente de sistemas y por todo lo que el valor que nos has traído muchas gracias a vosotros y bueno en agradecimiento la organización te quiere hacer obsequio aunque soy abstemio total pero a alguien le tocará la botella a alguien le tocará la botella muchas gracias aplausos 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 aplausos